Hola a todos, hoy les traigo este video para demostrarles como usar la aplicación PPSCPP Y les dejaré juegos Les dejaré el carro de la aplicación y de un juego Les dejaré la aplicación de la aplicación PPSCPP PORTE 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y ya eso es todo Espero que les guste Denme like Y suscribanse Gracias